Tu mamá le te quiero, te quiero yo Tú y yo, mamita Tú y yo, mi niño, nada más Tu mamá le te quiero, yo Yo conmigo, tu mamá Tú y yo, mamita Tú y yo, mi niño, nada más Tú y yo, mi niño, nada más Tú y yo, mi niño, nada más Bueno, esto es un temita de la semana ponceña Y para que todos lo disfruten, ya haré ¡Adiós! ¡Bien botines! ¡Bien botines! ¡Bien botines! Ollare y... Ollare y... Regresarás Ollare, ollare y... Regresarás La mujer que yo tenía se fue y me abandonó Me dijo que ella quería alguien mejor que yo Como yo sufrí, como yo lloré, cuando la vi Ella se marchó, pero antes de que se le dije A mí, vas a volver, que se iba a reír Sin compasión Y tal como se lo dije, así mi espíritu pasó Y tal como se lo dije, así mi espíritu pasó Ayer me llamó, que todo le salió mal Que la perdonará, que para ella Como yo no hay otro igual Y yo le contesté 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 más o más, contigo no, 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 no regresaré, así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome y como te vas perdí, así mi frijito te fue, así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome mira la veré, pero mira la veré, pero mira la veré, pero mira la veré por la calle buscándome, así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome, y si decides buscándome, no podrás encontrarte higher más 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 so Gracias por ver el video.